¡Suscríbete al canal! Y probablemente no tengas zapatos ¿Qué? Eso extraño, pero muchas personas luego me ponen ¡Pato, estoy viendo tu video desde el baño! ¡Guau! Gracias por avisarme Es que la verdad es algo que no me dejaba dormir Porque me gusta que vean mis videos desde el baño O sea, yo hago mis videos para que ustedes los vean desde su baño Así que si no estás en tu baño, vea tu baño Pero bueno amigos, antes de continuar con este video Quiero recomendarles una de mis aplicaciones favoritas Así es, me refiero a Nox Security Ya sé, ya sé, ya la he mencionado varias veces Por eso la vuelvo a mencionar Porque es una aplicación que te ayuda a que tu celular esté al 100 Y puedes ver ya hoy tranquilamente Con esta aplicación puedes escanear tu celular Para liberarlo de virus Y basura que solamente esté generando espacio en tu celular También tiene una opción que me gusta bastante Donde hace que las notificaciones de algunas aplicaciones que tú selecciones No te molesten si tal vez estás viendo YouTube, Anime O cualquier otra cosa que se te ocurra También tiene una opción de aceleración de memoria Y enfriamiento para que así tu celular no se te caliente Y sepas cuándo Dejarlo descansar tantito Ya sabes que para descargarla simplemente te vas a Google Play Store Escribes el nombre de la aplicación La descargas y listo O también te puedes ir al link que aparece aquí abajito en la descripción de este video No olvides dejar tu buena puntuación y un comentario Ahora sí amigos, ya sabes cómo disfrutar Nox Security Hola amigos, el día de hoy es un video relax Un video tranquilo Un video que ustedes me han pedido mucho porque me han dicho Pato, haz otra story time Y la verdad amigos es que yo no sé por qué les gustan mis story time Lo mejor es porque les da risa la desgracia ajena O sea, lo que me pasa a mí es que de verdad soy tan fail Que todo me pasa a mí Si yo les contara Mi vida está llena de cosas fail Como aquella vez que estaba tan feliz con mi helado Y cuando le chupé Se cayó el helado al suelo A nadie le ha pasado Solo a mí me ha pasado En serio, qué triste es mi vida Familia, pónganse cómodos porque esta historia se remota hace dos años Más o menos en el 2016 Ah caray, no, esperense Eso hace tres años Hace tres años Es que ya ni contarse, carajo Hace tres años Esta historia creo que la llegué a contar en algún video No me acuerdo Pero creo que ese video ya ni existe O no sé si ya la llegué a contar en historias de Instagram No, no tengo idea, carajo Pero decidí Que a todos ustedes Se las voy a contar Entonces, bueno Esta historia se remota en el 2016 para ser exactos En esas fechas mi hermano bien chido dijo Oigan todos, vámonos a Cancún Para quienes no son de México Cancún es un lugar muy bonito aquí en el país Está más o menos como a 17 horas de aquí de donde vivo No tengo ni la menor idea Pero era la primera vez que yo viajaba en avión Así que dije Llévenme, llévenme, carajo Yo quiero ir, por favor Hermano, no me dejes No te vayas Sin mí, por favor No te vayas Entonces por alguna extraña razón Lo convencí de llevarme No es que me haya metido en su maleta Y no, no No, no caben Estos muy enfermos Bueno, entonces lo convencí Y Andy también lo convenció Y mi mamá también lo convenció Y mi tío lo convenció Y creo que todos fuimos para el viaje Genial Todo iba perfecto Yo dije Me da risa porque es que Ocurrió, ocurrió Yo dije Pato, es tu momento Voy a hacer un pinche vlog de Cancún Voy a hacer patito comunica Ya, ya la hice Ya vi mis millones Ya vi mi placa de diamante Ya Yo me vi en la cima, chicos Pinche video Nunca lo saqué Medio lo grabé Pero nunca lo subí Ni nada Creo que ya hasta perdí los videos Sí, ya está en la cámara que perdiste No, eso fue en Morelia Eso es otra historia Les digo que me han pasado muchas cosas Bueno, el punto es que yo estaba muy feliz Agarré mi cámara, obviamente Me llevé hasta una cámara acuática Me acuerdo que la fuimos a conseguir Porque dije Tengo que grabar ajo del agua Cancún Playa Arena Blanca Albercas Hotel O sea, eran las vacaciones perfectas Que más quería, carajo Por este punto, amigos Mi hermano Que ya había viajado en avión Nos dijo O paranoico A ver, no tienen que llevar Ni tijeras en la maleta Ni tampoco desodorantes Nos dio una lista enorme de cosas Que no teníamos que llevar En nuestra maleta de mano Porque si no, pues no te dejan pasar O simplemente te tiran las cosas Y ya, ya las perdiste Y te tienes que despedir de ellas O sea, hay cosas que no puedes subir Al avión Y así nos estuvo repitiendo Todo el camino De aquí a México Nos decía No lleven esto Revisen sus mochilas Revisen sus maletas Tengan cuidado Bla, 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 bla Al punto que obviamente Pues nos asustó Y dijimos O sea, prácticamente Yo agarré Y me encueré Y así me fui Y a ver si me detenían Por la ropa, ¿no? Oigan Hay que ser precavidos En esta vida Vuelvo a repetir Hasta ahí Todo tranquilo Todo normal Dios, es que solo me lo recuerdo Y se los juro que Me da tanta Ya, ahorita ya me da risa Como siempre les digo Pero en su momento No, no, no Ahí viene lo interesante Llegamos al aeropuerto Para esto llegamos Como tres horas antes Porque dijimos No, es nuestra primera vez Que viajamos en avión ¿Qué tal si nos deja? Llegamos como tres horas antes Volví a revisar mi mochila Que no llevara algo indecente Que dijera Ala, no, es que esto me lo van a quitar O esto van a hacer que no entre Qué sé yo, no sé Muchas cosas Me compré una agüita Obviamente me la tuve que acabar Porque pues no te dejan pasar con el agua Pero no manches Un agua de cinco pesos En el aeropuerto vale como treinta No sé, está muy caro Pero bueno En los aeropuertos hay como que una banda Donde tú pasas Y tienes que poner tus cosas en una charola Ahí pones tu dinero Tu mochila Tus libros Cosas metálicas, etc Entonces agarré Y pues yo puse todas las cosas normal Pasé Todo tranquilo Todo normal Luego pasó Andy Luego pasó mi mamá Luego pasó mi cuñada Luego mi tío Creo que Dios mío Y al final pasa mi hermano ¡Bravo! Pero a pesar yo sé que son malos los estereotipos Y pues como te ven Y todo el rollo Es malo juzgar un libro por su portada Yo lo sé Pero es que los policías Pues obviamente son precavidos Por cualquier cosa que vaya a pasar ¿No? Por si quiere entrar alguien con un arma Y quiere matar a todos Entonces mi hermano Todo tatuado Todo tatuado Solo le falta la cara Pero está casi todo tatuado De los brazos Creo que ese día llevaba una camisa Que le llegaba como por aquí más o menos No me acuerdo Con el cabello largo Y pues él tiene un problema En los pupilentes que usa Porque como los usa todo el tiempo A veces los ojos se ven rojos Entonces Yo siempre he dicho que parece drogadicto Pero bueno Entonces mi hermano pasa Para empezar obviamente Yo creo que los policías Se le quedaron viendo Y lo detienen O sea para empezar Lo detienen No lo dejaron avanzar Entonces él llevaba como portafolios Y una computadora adentro Y los policías lo detienen Y primero comenzó un policía Casi casi le dijo a mi hermano ¡Hey! Detente ahí Se puso guantes blancos Y dijo Hay que revisar su maleta Algo llevaba ¡Qué raro! Él dijo que teníamos que cuidar De llevar cualquier cosita Insignificante Pero algo llevaba No sabíamos que llevaba Entonces todos nos quedamos ¿Qué pedo? ¿Qué llevas? Mi hermano se quedó blanco Blanco y dijo ¿Qué llevo? Mi marihuana no la había dejado En la ciudad Ahora es cierto Entonces llegaron más policías Con guantes blancos obviamente Comenzaron a sacar cosa por cosa De la maleta De mi hermano Amigos Es que no puedo verlo Es que amigos Yo no sé Se van a sorprender por lo que llevaba Llevaba Un consolador No, no llevaba un consolador Dos consoladores Tres consoladores No, no es cierto Ay, qué puta Qué rico Amigos Mi hermano llevaba Una bala Una pinche bala Una jodida bala Deja mi bala A ver amigos ¿A quién carajo? ¿A quién carajo? ¿Se le ocurre llevarse una pinche bala En su mochila? Y en un aeropuerto O sea ¿A quién? El conejo de tu hermano A mi hermana nada más Esa bala obviamente No la había utilizado mi hermano Esa bala se la consiguió mi tío En un bazar Era como una antigüedad Pongámosle así Mi hermano coleccionaba esa bala Y tenía muchas más balas Para hacerse un cinturón de balas Y bueno Ponérselo y usarlo así como No sé si cualquier persona lo haría Pero él lo quería hacer Quería hacerse un cinturón de balas Pero casualmente Llevaba una de esas balas En esa maleta Dios mío Es que amigos Nos detuvieron ahí obviamente A todos Agarraron Obviamente primero a mi hermano Nos llevaron con un policía Y lo empezaron a interrogar Que de dónde venía esa bala Que por qué Que cómo te llamas Que dónde vives Que todo amigos O sea Yo creo que esta le dio No sé ¿Cuándo perdió la virginidad? Porque de verdad amigos Le preguntaron Obviamente todo Es que era lógico Entonces mi hermano Pues estaba detenido en ese momento Como calidad de sospechoso No sé si eso exista Pero estaba detenido en el aeropuerto Nosotros obviamente Tampoco podíamos pasar Y ahí estuvimos parados mucho tiempo Porque le preguntaban Bueno Y entonces ¿Qué? No te vamos a dejar pasar al avión Obviamente tienes que quedarte aquí En Ciudad de México Nosotros no somos de Ciudad de México Por lo tanto Lo iban a detener ahí Lo iban a meter a la cárcel ahí Y en lo que hacían una investigación Pues lo iban a tener ahí ¿No? Nosotros ya teníamos reservado Nuestro hotel Ya teníamos los vuelos De ida y vuelta O sea Ya teníamos todo amigos Mis cámaras ya estaban En el equipaje del avión O sea Estábamos como Si no mal recuerdo A 10 minutos ya Más o menos De irnos para Cancún Para allá Para la playita Pero no A mi hermano Se le ocurre llevarse Una pinche bala Mi mamá le rogo amigos Le rogo al policía Le dijo Policía por favor Es que venimos en familia A mi Zorro no se lo lleve Zorro no se lo lleve Zorro no lo encarcele Venimos en familia Obviamente le explicamos Pues que la bala Había salido del bazar Le intentaron explicar de todo Yo Paniqueada Me puse a llorar Me puse a llorar Y yo Yo gritaba Que ya no vamos a ir a Cancún Entonces Andy Casi casi me dio Una cachetada Estúpida A tu hermano Están a punto De llevárselo a la cárcel Y tú estás pensando Que no vas a viajar A Cancún Es que no No lo había razonado Amigos Era mi primer viaje En avión ¿Qué querían que pensara? ¿En mi hermano? Él no pensó en nosotros Porque se llevó una bala Bueno Así como lo ven De malote Como les expliqué Estaba blanco Blanco O sea Casi casi se desmaya Ahí con el policía Porque ya no sabía Ni qué decirles Para que nos dejaran ir Fue muy tensa la situación De verdad Muy tensa Obviamente Pues todos estábamos nerviosos Porque era nuestro primer viaje En avión No sabíamos qué se sentía También teníamos miedo Por esa parte Y pues luego Mi hermano Lo agarran con una bala Entonces Todos nos íbamos a ir a la cárcel Yo ya me veía ahí en la cárcel Ya me veía ahí Diciéndole a los otros ¿Y tú por qué estás aquí? Y ellos me van a decir No pues es que maté a alguien ¿Y tú por qué? Pues mi hermano Quería hacer un cinturón de bala Si se le ocurrió Llevarse una bala Por eso estoy aquí Casual Lo normal Típico A todo mundo le pasa Mi viaje a Cancún Después de tanto rogarle A minutos amigos A minutos de que De que el avión Cerrara su puerta Y dijera Ahí luego me voy Nos dice el policía Ok Les creo Váyanse Pero no los quiero volver a ver Nunca en mi vida Algo así nos dijo Y yo me quedé Ah caray Entonces el policía Todo malote Nos dice Váyanse No los quiero volver a ver Casi casi nos dice Les creo porque vienen en familia Si no pues No Yo creo que si él hubiera ido solo No lo hubieran creído Y pues el Preso del extranjero Ah no Entonces en ese momento Después de estar toda roja Roja Y todos así pálidos Y todos preocupados Nos bajó un poquito la tensión Y Andy entre sus cosas Dice Señor le puedo besar la calva Como agradecimiento Le puedo besar la pelona Le puedo besar la pelona Es que el policía estaba pelón Entonces le quería besar la pelona Ay que después escucho eso Obviamente el policía Pues nos dijo que no Y nosotros dijimos Gracias 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 Y mientras nos íbamos alejando Les decíamos Gracias 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 Y en ese momento A mi mamá se le ocurre Quiero ir al baño O sea What the fuck Mi mamá Quiere ir al baño O sea El avión ya nos iba a dejar Y mi mamá se le ocurre ir al baño No es que Amigos Me quedó una experiencia muy extraña Les voy a decir algo Se los juro En serio amigos Cada vez que viajo En avión Cada vez que me subo Un pinche avión Me estreso O sea Voy pasando por las bandas De seguridad Y voy así Como si llevara droga Como si llevara algo En mis maletas O sea Esa experiencia Me traumó amigos Me traumó de verdad Ya me volví a estresar Amigos Pero eso amigos Nos deja una hermosa lección Nunca lleven una bala A un aeropuerto Se los digo yo Se van a meter en problemas O sea Si tienen una bala Déjenla ¿Para qué se la llevan? A ver Ni modo que la fueron a usar En la playa O sea ¿Para qué? O sea Llévense una pelota Pero una bala En serio Una bala Pero bueno amigos Esa fue toda la historia ¿Ustedes opinan Que hubieran hecho en mi lugar? Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Espero que realmente les haya gustado Si les gustó mucho esta historia Apóyanme con su suculenta manita arriba Si quieren que cuente más de Story Time También díganmelo aquí abajito En los comentarios de YouTube Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Nunca lleven balas a un aeropuerto Nunca lo hagan ¡Cuac! Ahí está Marito A ver Marito ¿Qué tienes que decir al respecto? Todo fue un truco Me traigo el chapo Es que no puedo creerlo En serio Una pinche bala Una pinche bala Un momento divertido ¡Hijodete! Marco tu infancia Marco tu infancia Marco tu infancia